Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Se pela la cara y se pone... Ahí está De Serra, ¿eh? Saludos, espérate. Estaba De Serra, nuevamente. Aquí está De Serra. Estamos aquí en... ¿en dónde estamos? En La Vasita. En La Vasita. Aquí hay alguien más que quiere mandar saludos. En el gimnasio internacional del Club de Leones La Vasita. Así es, el gimnasio de La Vasita. Está el clima muy cálido. ¿Qué día es hoy? Oye, etcétera, etcétera. Hoy es 7, sábado 7 de mayo. De mayo, no sé qué se celebra hoy, pero bueno. No, 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 espérate. A ver, a ver, sí. Pansión arriba o abajo. Bienvenido y bienvenida a todos los que nos sintonizan. Dos, dos, dos. En Ríos Laudio. Señor Dios, todo. La de arriba. Salvanos hoy con tu poder para que tus palabras pesan bien todas las acciones caigan en el buen camino y el uso de la verdad. Así sea. Oye, todo hijo. No, oye, sábado. Sábado 7 de marzo del 2011. La marea del Pacífico Alta. Bueno, 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 bueno. Ajá. Sí, déjalo. Está bien, está bien. Vamos a mandarlo así sin censura. Estamos aquí en el concierto. Vale, que falta la razón. Concierto, jo. Bueno. Chequea. Sí, nada. Abo, chiriquí, chiriquí. Suspendemos la transmisión porque César de la Risa no puede hablar. Chiriquí, chiriquí. Ahí sale, ahí sale. Eso. Y entonces, bueno, aquí vamos a contar con la presentación de los grupos. ¿Qué grupo van a tocar? ¿Qué grupo van a tocar? O sea, on the ground. Porque este primero y habla después. On the ground. Yellow Charban. Y viene Roba Morena. Ya llegaron, están en la terminal. Ah, sí, sí, sí. Ey, tienen que poner la cámara para que vean que a veces lanza o la alfombra roja. Ah, sí, sí, sí. Ahorita enseñamos otro detalle. Bueno, manténganse en sintonía. En sintonía no, en sintonía. Seguiremos informando. Yo voy a hacer paria allá mismo. No, porque entonces... No, porque 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 no,